¿Cuál es su experiencia, Judit? ¿Ese es su nombre? Es un aguacero que viene ahí nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me dejó sola, Frida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Vakamos de un巴at? ¿Curuta II? ¿Quién leitas otras que tú ganaste en verdad? ¿Quién leitas otra と tiduras necesarias, muchas de ellas son suerte. Gracias.